El próximo jueves 4 de julio, la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo Laredo llevará a cabo la aplicación del examen Ceneval a los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios superiores. El director de esta universidad declaró que en este próximo ciclo escolar son más de 800 los jóvenes interesados en ingresar al plantel en alguna de las cinco carreras que ofertan para el próximo ciclo escolar, de tal manera que en punto de las 8 de la mañana se dará inicio a la aplicación de esta evaluación de admisión, por lo que los jóvenes deberán acudir puntualmente y presentarse en el aula indicada para realizar este examen. Cabe mencionar que de los 800 estudiantes que presentarán este examen, solo serán 400 aproximadamente los admitidos, esto debido a la capacidad con la que cuenta la universidad. Los jóvenes que logren aprobar dicha evaluación deberán iniciar clases en el mes de agosto y los que no sean admitidos, el director señaló que está en una búsqueda de alternativas para ellos en el mes de enero, para que de esta manera no se queden sin estudios por mucho tiempo.